¡Muchas gracias! 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 Ya te prescriben eso como te prescriben otros estudios por seguridad, por conocer la situación del paciente. El seguro médico le cubre la prueba, es decir, antes no la estaba cubriendo, pero si usted necesita hacerse una prueba con motivos quirúrgicos, el seguro, la ARS a la que usted pertenece, necesariamente tiene que aprobar ese servicio. Esta persona se comunicó a la ARS, una de las más relevantes del país, para decirle, bueno, tengo aquí una prueba de PCR para el COVID-19. Por favor, digo, antes que, porque la persona no llama directamente a la prestadora de servicio, la ARS, se llamó al laboratorio. En el laboratorio le dijeron que esa prueba no estaba cubierta por las ARS, que tenía que pagar 7,500 pesos, que es un precio muy superior al que inicialmente dio el Ministro de Salud Pública de que se iba a cobrar por las pruebas. Es decir, cuando te haces una prueba privada, que yo quiero decirle a la gente, vayan a SENASA, investiguen antes, no paguen, porque aquellos que tengan los síntomas del COVID tienen que cubrir los SENASA, si no tienen seguro. Y si tienen seguro, tienen que cubrirlo su seguro. Y si es con fines de hacerse cirugía, tiene que cubrirlo el seguro. Pues le dijeron que no, que no lo cubría. Entonces, al otro día, en la mañana, llama al seguro directamente y le dicen que no, que no le cubre, que eso no le cubre. Yo personalmente decidí llamar al seguro. Le dije, ok, perfecto, suminístramelo, como le digo a una gente que yo conozco perfectamente, llegaba a mí, déjame llamar al seguro. Cuando llamo al seguro, le digo, mire señor, hay una resolución de Cisarril que establece, no, 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 eso no lo cubre el seguro. Espérase un momento, viene de allá, hablé con el supervisor y dice que la prueba para hacerse una cirugía, la prueba de COVID-19, no la cubre el seguro. Le digo, pero ¿y qué hago con la resolución de Cisarril entonces? Me dice, bueno, si usted quiere, vaya a la ARS que le toque. Cogí yo personalmente, me puse mi mascarilla y me fui a hacer una fila a una ARS. Le digo, una de las principales, hago la fila para la ARS y cuando voy donde la persona que está atendiendo me dice, pero ¿por qué usted está aquí? ¿Por qué eso está cubierto? Le digo, sí, pero ya dos veces nos han dicho que no y en el laboratorio dice que no. Dice, no, no, eso le toca. Le dije, mire, para yo no irme para mi casa a perder el tiempo y como eso pasó, yo lo que voy a hacer es que voy a llamar al servicio telefónico de ustedes y vamos a probar, ¿qué me dicen? Y me dijo, me parece muy bien, usa aquel teléfono negro que tiene allí. Yo fui, coloqué el teléfono en altavoz y lo grabé. Y a ARS, ¿cuántos? Sí, saludos. Mire, tengo aquí, ¿cuántos? Me dicen esto. Eso no lo cubre el seguro. Acabo, mire, yo estoy en el local de ustedes donde me están diciendo que eso lo cubre el seguro. Permítame un momento, vuelve. Mire, yo hablé con mi supervisor, no lo cubre el seguro. ¿Cuál es su nombre? Fulano de tal. ¿Usted está seguro de lo que está diciendo? Sí, completamente seguro. No lo cubre el seguro. Ok, con ese video, cobre mano otra vez para donde la persona que está dando asistencia. Le digo, mire joven, usted me dice que usted lo cubre, pero acabo de hablar nueve veces con la persona y mire lo que me dice. ¿Cómo va a ser? Le digo, tengo un video. Y le mando el video a la joven y le mando la resolución de Cesaril y le mando la indicación. Ahí dan vuelta y vuelta, me dicen que espere, yo me siento y espero. Ahí salió un supervisor, me imagino que también hay que tomar en cuenta que yo tengo un video que me lo dice y soy periodista y ellos eso lo tratan también con cierta delicadeza. No sé. Pero hicieron muchas cosas, se me acercaron de donde venga, me hicieron unas preguntas y entonces la joven me dijo, mire, señora, el seguro se lo cubre. Había un problema porque parece ser que los que están asistiendo telefónicamente entendían que si es prueba rápida, no le cubre. Le dije, pero es que en ningún momento se dijo prueba rápida, es PCR. O sea, está claro, la indicación está clara, nada le preguntaron. Entonces el supervisor se disculpó, dijo que si tenía problemas que le llamara, me dieron un teléfono incluso directo, que no tenía que haber ningún problema, que se llevó de tanto, ahora no. Ok. Me fui de ahí. Yo no hice público el video porque cuando se trata de un asunto que te implica a ti mismo, soy más cauta con eso. O sea, no me gusta como parecer como que una situación mía, si yo la puedo discutir, yo la discuto, yo hago fila, yo como ciudadana. No me gusta que nadie vaya a pensar que me estoy prevaleciendo de mi condición para meter presión a nadie. Entonces yo soy más rápida, atendiendo los casos de otra gente que incluso casos familiares o que involucra parientes míos. Ahora, yo iba a pelear así, ahí. Fui y finalmente, cuando me fui de ahí al otro día, llamaron al seguro y el seguro efectivamente le aceptó ya. Ah, sí, sí, cubierto. Muy bien, la misma gente que el día anterior le decía que no, ya estaba cubierto. Tiene casi dos semanas esperando por una prueba de PCR en su casa y tiene una cirugía que tiene que hacerse. Entonces, ¿cómo se hace una gente que tiene una cirugía, que es una cirugía porque tiene un dolor específico y una situación específica, si tiene que estar dos semanas o más esperando una PCR? Yo no sé lo que está pasando. Vi que anoche y después, voy a mirar con detenimiento, el ministro de salud le daba a Alicia Ortega, que hizo una entrevista, perspectivas que nos dejan preocupados de lo que pasa en el laboratorio nacional. Pero además, los laboratorios privados parecen no dar abasto. Dos semanas esperando porque vayan a hacerle una PCR. Recibo una señora que me habló por mi servicio de Twitter. Yo tengo comunicación para que la gente me pueda hablar. O sea, acepto mensajes aunque yo no les siga. Con el riesgo de que mucha gente me meta en grupo pleploso, que no me interesa, le doy a salir. Pero es un, digamos que es un costo para poder comunicarme con gente como esa señora. Esa señora es asmática. Su hijo labora fuera de la casa. Ellos se estaban cuidando, ella y su hijo. Tiene un hijo, pero ese no iba. Su hijo trabaja fuera de la casa, se cuidaba, pero contrajo el COVID. Entonces, el hijo empezó con síntomas. Tuve muchas dificultades para hacerle la prueba. Le hizo una prueba rápida que alguien que ella conoce del área de salud donde ella vive, le suministró ese favor de hacerle esa prueba rápida. También se lo hacían a ella. Salían ahí que si parece que habían tenido, si no tenían, al hijo logró que le hicieran una PCR de río positivo. Ella está esperando porque le hagan unas pruebas. Ella tiene ya casi tres semanas que se inscribió en el Laboratorio Nacional para hacerse una prueba y jamás. También tiene más de una semana, casi dos semanas en un laboratorio de los que están autorizados para hacerse la prueba. Y supuestamente hoy le van a hacer la prueba. Pero esa señora tiene asma, tiene los síntomas. Yo la escuchaba con cierta dificultad, tenue pero dificultad. Ella llamó a su médico, el médico no asiste en casos de COVID-19. Le sugirieron a otro médico que alguien conoce. Ella llamó a ese médico y el médico le dijo que tomara hidroxiclina y tomara el otro medicamento, ese complejo que anda por ahí y que están utilizando. Dos medicamentos al mismo tiempo sin verla, sin hacerle una tomografía. Y yo no soy médico ni soy nada de eso. Pero yo estoy viendo, o sea, ¿qué es lo primero que un médico hace hasta para lo más simple? Te mira, te ve, te toma el pulso. Algo hacen, miran, valoran lo que tú tienes. Sin ninguna valoración en un medicamento de uso extremadamente delicado porque tiene consecuencias o puede tener efectos secundarios. Ella fue y compró el medicamento que se le indicaron por teléfono, pagó dinero en efectivo para obtener el medicamento y después que llegó a su casa decidió leerse en Google y dijo, oh, pero esto tiene efecto. Ah, pues yo no me lo voy a tomar. Y no se lo ha tomado. Pero ella está muy asustada. Hablé en el día de hoy con ella y le digo, antes de salir a la prensa, lo primordial para usted es encontrar un médico. Y entonces, bueno, hablé con un médico que conozco, que están dando servicio, pero así no puede ser la cosa. O sea, eso no puede ser así. Y ella ha llamado al número del gobierno que están asistiendo y lo que le dijeron fue que tomara acetaminofén y que se quedara en su casa. Salud pública nunca ha ido. No ha pasado. No le han vuelto a llamar. Ella ha llamado varias veces. Ahí hay muchos problemas planteados. La situación de esa señora, la posibilidad de que empeore y que llegue a un centro de salud cuando ya no haya nada que hacer porque ella es una persona de alto riesgo. Pero además, todo el entorno que ella tiene. Ella ha tomado las medidas porque ella es responsable. Pero ella es una persona que probablemente tiene COVID, que su hijo tiene COVID y no hay un funcionario de salud, no hay una persona que trabaje que le haya dicho, mire, estas son las medidas, mucho menos garantizar que no tenga contacto en el barrio o que alguien norme eso. Entonces yo pienso que pueden ahorrarse las ruedas de prensa, que pueden ahorrarse los operativos masivos y atender estas cosas que son básicas. O sea, esto es básico. Una persona con asma que tiene COVID-19, que todo indica que lo tiene, que tiene los síntomas. Primero, el Laboratorio Nacional no le funciona. Los laboratorios le dicen que hay mucha gente, que es una fila, que hay una lista que están esperando. Y otra vez volvimos al atasco. Eso había pasado. Recuerden que había gente que salía así ahogándose, dando su testimonio en una cámara. Y si seguimos por donde vamos, eso viene ahora. Lo próximo va a ser que vuelvan otra vez las personas que estén con este tipo de situaciones a grabar videos y a difundirlos. Entonces yo pienso que todas las campañas, todas las cosas chulas, todas las cosas bonitas, todas las eso, todas las ruedas de prensa, todo el palabrerío, excelente. Pero ese tipo de atención parece que tiene que ser básico, directo, concreto, específico y rápido. Sobre todo, ¿cómo va a ser que alguien en un servicio telefónico te diga, ah, bebé, hace también ofensa, pero eso lo sé yo. Es lo que ella me decía, eso lo sé yo. Y ¿cómo va a ser que te digan, espera que nosotros vamos a pasar y pueden pasar semanas y semanas? Entonces, ¿qué es lo que está pasando con este tipo de servicios? Se lo digo porque si usted está viviendo esa situación, comuníquelo. Si las personas que tienen asma, las personas que tienen problemas del corazón, cardiovasculares, las personas que tienen otro tipo de condición diabética, no se duerman en su casa porque una persona del Ministerio de Salud Pública o del servicio de no sé qué, del 462 o de la otra cosa esa que tienen, le diga, beba si sos y también ofensa y quédese. No se queden en su casa porque un médico de forma irresponsable le recete por teléfono una hidroxiclina que tiene unos efectos secundarios. Denuncien, vayan, busquen, muévanse, hagan lo que sea, pero es la vida de ustedes. Lamentablemente el sistema si no funciona, no opera. Yo no puedo entender eso porque nos están diciendo que estamos todavía con capacidad de atender. Entonces, me parece que el tipo de organización o los recursos que tienen o cómo se ha comprado o cómo funciona el tema de las pruebas, tenemos serios problemas que no nos damos cuenta porque no nos tocan. Pero hay mucha gente que lo está viviendo. A esa gente que me ve, que vive esas situaciones, no dejen que su situación llegue a peor. Vayan, la gente aquí acostumbra porque es una tradición en materia de salud que vamos al médico cuando estamos graves, cuando estamos mal, cuando ya estamos, que estamos muy jodidos. Si usted tiene una condición previa y usted tiene el COVID-19, tiene sospecha que tiene COVID-19, tiene que recibir una asistencia médica. Hay algunos estudios clínicos que muestran los hallazgos de cómo están sus pulmones. Ayer ingresaron a un joven que tiene ya insuficiencia renal con COVID y no querían ingresarlo porque él no se veía mal. Bueno, pues el muchacho está prácticamente en riesgo, su vida puede estar comprometida. Y fue llevado al hospital y fue ingresado porque tuvo un padrino que intervino para que lo ingresaran. Entonces, en este tipo de temas, me parece que el tema del padrinazgo no debería existir. No tiene alguien que está llamando a un periodista para que le diga qué médico que puede recibirlo. No tiene nadie que estar buscando a alguien para que en el servicio de salud, a ver si conozco a alguien en el área, que me recomiende, que me recibe, que me ayude. Entonces, eso no es cobertura efectiva en esta pandemia que estamos viviendo. Y a los que están haciendo las fiestas, que son tan irresponsables, tengo más fiestas. Agradezco a la gente que me ha mandado nuevas imágenes, seguiré compartiendo en las redes sociales. Como vuelvo y le repito, al jefe de la policía y al ministerio público, ¿cómo es posible que en el ensanche de Luperón se hagan fiestas en piscinas alquiladas? Si aquí no se está permitiendo que para eso abran los hoteles, díganle a la gente de Punta Cana y díganle a los grandes hoteles que por lo menos tienen una personería jurídica, aportan al fisco, pagan impuestos y son responsables, y pueden tomar medidas que no vamos de juerga ya y que abran sus hoteles. Porque si se está permitiendo que gente abra piscinas y lugares de recreación totalmente informal, pues mejor entonces que abran los que son formales. Eso está pasando en el ensanche de Luperón y ellos saben por qué lo están permitiendo. Del mismo modo del sector de los mameyes, fiesta todos los domingos con todo el mundo junto, dos con mascarillas, cientos sin mascarillas. Lo que está pasando en Bocachica que ayer le mostraba, en Andrés Bocachica, si hay gente, puntiña de gente, que eso no cabe más gente. Entonces yo también me escribía lo que pasa en las actividades políticas, los partidos políticos tienen que ser responsables. Y el tema de la gente andando de noche, de los peledeístas, me parece que eso es impresentable. Cada video que recibo, yo no me lo puedo creer, que la Junta Central Electoral debe parar eso, pero además los mismos miembros del partido, el partido de gobierno no se puede permitir el lujo de actuar con tanta impunidad, de salir que su gente que lo estén grabando donde quiera, eso es inaceptable totalmente. Entonces todos los grupos políticos, no importa el partido, todas esas fiestas que están haciendo nos conducen a esto otro que estamos viendo. Y decirle a la gente es muy difícil en este momento hasta hacerse una prueba. Si usted es un joven que tiene 20 años, que no tiene una condición, pero tiene un abuelo, tiene una mamá, tiene una tía, es un círculo que se va regando, no sea tan irresponsable de irse de que para una fiesta hay una juerga. Pero además a los policías, a los policías de la ensancha de Luperón, que han ido a ese lugar llamados, a los policías que están ahí en la circunvalación de los ríos, en las cercanías, a todos, si les falta gente porque la circunvalación los recibieron a botellazos, pues debe, yo creo que en un estado de emergencia para eso debe servir. Oye, porque en el estado normal el gobierno debe actuar, pero en emergencia más. Ahora, si sale un ciudadano caminando solo, a ese pum, preso de una vez. No, esa gente que están en esos grupos, que son cientos de personas, que se reúnen y que hacen sus festividades. Y estas son parte de las consecuencias. No creo que sea tanto el trabajo. Tenemos necesidades, hay empresas que están trabajando con 50%, 25% o 20% de su personal para que por unos irresponsables tengamos lo que estamos teniendo ahora, un registro de aumento, sobre todo en Santo Domingo, a la par con las fiestas. Me voy a la pausa y regreso de una vez. Hoy tengo una entrevista que he grabado con la madre de un joven desaparecido, Aneuris. Aneuris Castillo es un estudiante brillante, respetado, de derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Salió hace 27 días y jamás se ha tenido rastro de él. Yo como madre, y creo que todos los que sean padres y toda gente que tenga un alma, se lee en tristeza y consterna el corazón al ver a una madre que es la primera vez que habla. En 27 días, ella no ha podido más que llorar. Entonces, se armó de valor para pedir ayuda. Hoy, doña Clara Lara, después de esta pausa, estará aquí. Y también tengo en este día a una candidata a diputada. Diana Contreras estará conversando con nosotros en La Cosa Como Es. Hago el cambio y regreso.